Todas las acciones económicas que algunos sectores de la derecha pretenden para crear caos y robarse los aguinaldos del pueblo venezolano. El presidente de la república está acompañado por el ministro de transporte terrestre, Jaiman El Crudi, así como de las diversas directivas de todas las federaciones de transportistas de todo el país. Hizo una transmisión a esta hora que realiza Venezolana de Televisión junto con el sistema bolivariano de comunicación e información para toda Venezuela y para todo el mundo de lo que ocurre aquí en Venezuela. Esta masiva movilización, hay diferentes frentes bolivarianos en apoyo al presidente obrerista, al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, para luchar contra esas acciones que ha venido emprendiendo contra las tiendas de electrodomésticos, para vender a precios justos todo lo que son estos artefactos al pueblo venezolano y que los aguinaldos, esas utilidades que tanto lucharon para trabajarlas, para que los sectores empresariales pretendan robárselos a todo el pueblo venezolano. Asimismo, diversos grupos de gaita amenizan a esta hora esta gran movilización en el centro de Caracas, una movilización que partió desde la plaza Morelos, recorrió la avenida Universidad y llegó finalmente hasta aquí, hasta Puente Yaguno. Transmitimos a esta hora en vivo y directo toda la alegría y todo lo que se vive acá en el centro de Caracas, en apoyo al presidente obrero transportista, quien comparte con su gremio.